Una vez que alguien sepa su contraseña, puede robarle su identidad o acceder a toda su información personal. Vamos a aprender lo que hace una contraseña buena y cómo usarlas en una forma segura. Hay dos puntos clave para una buena contraseña. En primer lugar, elija contraseñas que sean difíciles de adivinar. No utilices contraseñas sencillas como 1, 2, 3, 4, 5, el nombre de su mascota o su fecha de nacimiento. Segundo, utilice contraseñas que sean fáciles de recordar. Si sigues olvidando sus contraseñas, no son muy útiles. El problema es que los ciberdelincuentes han desarrollado programas sofisticados que puedan adivinar a fuerza bruta o obtener sus contraseñas y están constantemente mejorando sus ataques. Esto significa que pueden irrumpir en sus cuentas y sus contraseñas no son suficientes para protegerse. Asegúrese de que su contraseña sea lo más larga posible. La más larga la contraseña es, más fuerte será. En lugar de utilizar una sola palabra como contraseña, utilice varias palabras. Esto se llama una frase de contraseña. Por ejemplo, la frase de contraseña podría ser algo tan simple como, tiempo para el chocolate. Para que su frase de paso sea aún más segura, haga lo siguiente. Utilice un número en su frase de contraseña. Tenga al menos una minúscula y una letra mayúscula y utilice un símbolo. Tomemos nuestra frase de contraseña y para que sea aún más segura, hay que sustituir algunas de las letras con números y símbolos como acabamos de discutir. En primer lugar, observe como al menos una de las palabras comienzan con una letra mayúscula. Puede reemplazar letras con números o símbolos. Por ejemplo, puede reemplazar la letra A con el símbolo arroba. O reemplazar la letra O con el número cero. También podemos añadir símbolos utilizando puntos de acento, como espacios, un signo de interrogación o signo de exclamación. Como resultado, ahora tenemos una contraseña segura que es muy difícil para que los delincuentes cibernéticos adivinen. Sin embargo, es fácil de recordar y fácil de escribir. Además de contraseñas seguras, debes saber cómo utilizarlas. Asegúrese de utilizar diferentes contraseñas para diferentes cuentas. Por ejemplo, nunca utilice las contraseñas de su trabajo o de cuenta bancaria para sus cuentas personales, tales como Facebook, YouTube o Twitter. De esta manera, si una de sus contraseñas es hackeada, las otras cuentas siguen siendo seguras. Si tiene demasiadas contraseñas para recordar, considere el uso de un guardador de contraseñas. Se trata de un programa especial que corre en su computadora y que almacena de forma segura todas sus contraseñas. La única contraseña que usted necesita recordar es el de la programa guardador de contraseñas. Nunca comparta sus contraseñas con nadie, incluyendo compañeros de trabajo. Recuerde que su contraseña es un secreto. Si alguien más sabe de su contraseña, ya no es segura. No utilice computadoras públicas como las de hoteles para iniciar una sesión a una cuenta de trabajo o banco. Cualquier persona puede utilizar estos equipos y pueden ser infectados con códigos maliciosos que capturan todas las pulsaciones del teclado. Solo exceda su trabajo o cuentas bancarias en computadoras de confianza o dispositivo móvil bajo su control. Si comparte accidentalmente su contraseña con otra persona o cree que su contraseña puede haber sido comprometida o robada, asegúrese de cambiarla inmediatamente. Tenga cuidado de sitios web que le obliguen a responder preguntas personales. Estas preguntas se utilizan si olvida su contraseña y necesita restablecerla. El problema es que las respuestas a estas preguntas a menudo se pueden encontrar en el Internet o incluso su página de Facebook. Asegúrese de que si usted contesta preguntas personales, esté utilizando solo la información que no se conoce públicamente. Muchas cuentas en línea ofrecen algo llamado autenticación de dos factores o la verificación de dos pasos. Aquí es donde usted necesita algo más que contraseña para acceder, como los códigos enviados a su teléfono inteligente cuando sea necesario. Siempre utilice estos métodos más fuertes para la autenticación. Por último, si ya no estás utilizando una cuenta, asegúrese de desactivarla o eliminarla.